Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Y esta reacción especial está siendo patrocinada por mi gran amigo El Macuachito, a quien por supuesto agradezco el gran apoyo entregado a este canal durante tanto tiempo. Y me pide que reaccione a las canciones Phoenix, Nosfilia, Rewrite the Curse, estas tres con Destros, y después con una canción llamada Love Yourself, de un disco de Mari, la ex baterista de la banda Mary's Blood. Interesante porque según lo que entiendo aquí, ella canta en este disco, o sea, está haciendo una carrera como solista cantando, ¿qué les parece? La buena de Mari. Y culminamos este especial con un bonus que les voy a revelar ahí sobre el final de este especial. Y vamos a comenzar también con un pequeño bonus, porque es un video de 40 segundos, en donde las chicas de los Vice celebran de manera sorpresiva su cumpleaños a mi hijo. Así que para calentar motores, vamos con este video. Ahí está Sammy. Llegaron las fundadoras. Llegaron las fundadoras. Mi Hoshan. Mi Hoshan. Mi Hoshan. Todas las chicas. Simpática forma de comenzar la reacción, amigos. No sé por qué se me vino a la cabeza de repente una pregunta. ¿Tendrán mi hijo contacto con sus ex colegas de los Vice, sus ex amigas? No sé si habrán sido amigas de verdad, pero... ¿Le habrán mandado saludos de cumpleaños? No sé. ¿Le habrán mandado saludos de cumpleaños? No lo sé. ¿Será Phinex o Phinex-sex? Aunque igual suena como extraño al final como que dijera sex, ¿verdad? Phinex-sex. Un video musical del año 2012. La alineación en esta época era con Marina en la voz, Mina y Hanako en las guitarras, Mi Hoshan en el bajo y Haruna en la batería. Esto es todo amigos míos. ¡Phinex! ¡Phinex! ¡Gracias! ¡Gracias! Que bonito el peinado que ocupaba aquí Haruna, ¿verdad? Tengo una pequeña duda con el video. Mira una botella de... De pico. Etiqueta roja. Del Juanito Caminante. Me di cuenta que sale muy poco en el video de la otra guitarrista, Hanako. ¿Hanako era parte de The Strokes o solamente era una artista invitada? Porque ha aparecido fugazmente un par de tomas así, pero de pasada, con todo el pelo cubriendo en el rostro. Pero toda la... el resto de las chicas tienen más o menos el mismo tiempo de protagonismo frente a la cámara, menos ella. Por eso me resulta extraño. Bueno, siempre hay con esa simbología especial Haruna en su batería, con estos platos estelares. Y mi hijo también con una pinta muy a la onda de The Strokes, con ese pelito naranja. Y la verdad que una... una banda muy potente. Siempre con estos riffs súper pegadizos. La voz de Marina impecable. Una cantante que tiene un registro bastante amplio y con un agudo muy... de muy buena factura. Ayudándose también con una segunda toma de voz para resaltar aún más su voz en algunas... en algunas secciones. Y la verdad que... muy buena canción. Bueno, como todas las que le he escuchado hasta ahora, The Strokes. Siempre a gran nivel estas chicas. ¡Suscríbete al canal! Mira cómo cambiamos el ritmo. Seguramente de forma pasajera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esa pinta, mi hijo, parece... hippie. Esta es la Capitán Miho. O sea, la Capitán Mina, perdón. Que justo... Perdón, que justo cambiaron la imagen a mi hijo, por eso dije Capitán Miho en vez de Mina. La Capitán Miho en la Razón. ¡Suscríbete al canal! 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 Tremendo registro de Marina Que tremenda banda que fue entre Strauss Que gran nivel para hacer música Los arreglos, todas las guitarras, voces, bajos, baterías Todo a gran nivel Y con canciones siempre muy muy power Dejaron una marca imborrable estas chicas en la música japonesa Vamos con la siguiente canción También con The Strauss ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí está Haruna, aquí está Mijo Aquí me pasa que esta Mina Es que no tiene muy buena calidad de imagen esta foto Esta Mina Aquí está Narumi ¿Y ella quién es la cantante? Ah, vocalista Lisa Mi amigo me dice Rewrite the curse con The Strauss Del EP The Prologue De 2014 Con letra de música de Mijo esta canción Ojo, ojo con eso Mísima alineación excepto que la vocalista es Lisa Creo que la he reaccionado alguna vez a Lisa Aunque no recuerdo mucho su estilo vocal Pero bueno, vamos entonces con The Strauss Y The Prologue Y como suena se va Y como suena se va Más información sonor de la��들이 Con la verdad, como suena Más información con la licencia Y como suena Más información sonor de la tecnología Más información sonor de la tecnología Y como suena Que la idea Más información sonor de la tecnología Y como suena Ojo con la tecnología ¡Suscríbete al canal! 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 escuchando esto, la parte del solo también, muy caótica el fondo con los synths ahí haciendo unas cosas medias extrañas obviamente a propósito pero para crear aún más esta versatilidad que tiene esta canción, una canción muy estilosa diría yo, me gustó esta composición, bueno dije canción no este tema, esta composición de Mari, eso también hay que recalcarlo porque aquí vemos también que esta chica compone y lo hace de muy buena forma y se además canta del resto de las canciones de ese disco, mayor mérito para ella que la ha conocido más que nada como como baterista de Mary's Blood gran trabajo y también un bajo muy activo muy lindo de mi hijo que no está festejada el día de hoy me gustó mucho este instrumental y vamos con el bonus del día de hoy aquí está el video, esto es Save Your Never Cry con Tokyo Rock Blaster en vivo en un video reciente en la descripción hallarás la información me dice mi amigo que es la descripción tenemos que es muy raro esta grabación de la banda Tokyo Blast Project en Tokio 2022 está mi hijo Rosana como invitada especial en el bajo nuestros miembros son Shigeki Fuji en voz también conocido por ser el cantante en Goldbrick voces secundarias por Kan de la banda Naked Machine guitarras por Tatsu Owe de las bandas Wired y Diablo Grande y batería por Luis VI de las bandas Blind Man y Dead Eye Spider uy cuánta banda y artista me queda por conocer de Japón aquí no conozco ni Goldbrick ni Naked Machine ni Wired ni Diablo Grande ni Blind Man ni Dead Eye Spider ni tampoco Tokyo Rock Blasters veamos qué es esto pues con mi hijo aquí en un video del año pasado a ver qué tal The Rare Files Temento Feeling de la Biblia de la Biblia El incombustible bajo de Mijo El mismo que ocupaba en sus días de los Bites Viendo a mi hijo con esta banda, creo que ella está mucho más cómoda a lo mejor con este tipo de música Que es para donde estaba enfocando los Bites, creo yo Y por eso mucho se ha hablado también de su... no sé si de su disgusto, no sé si sea la palabra Pero sí de sus diferencias musicales con la banda Bueno, son siempre supuestos los que se habla por ahí en los comentarios, en los reportajes y todo eso Y creo que fue por eso más que nada que se fue de los Bites, por diferencias musicales Y creo, tengo la impresión de que esto le acomoda mucho más, se siente más en su salsa como se dice Mijo, con este tipo de música Como que el del metal al estilo clásico Con este rock pesado también, que tiene cierta familiarización con este heavy metal clásico Que es donde más vemos a gusto, creo yo A Rosana Mijo O Mijo Rosana ¡Gracias! 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 Me gusta que el bajo se escucha nítido en esta grabación O sea, no sé si nítido es la palabra, pero sí se logra apreciar el espectro bajo O sea, sentimos toda la potencia, el peso de ese instrumento Va a hacerle un micrófono a mi hijo que quiere cantar ¡Gracias! 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 Muy buen sonido de esta banda Bueno, dije heavy metal, pero esto es como más cercano a lo que es el rock pesado Pero clásico, el estilo clásico Donde vemos a mi hijo muy cómoda ahí, tocando con los chicos Buena forma de terminar este especial Y esperamos y le deseamos todos a esta chica, mi hijo, la mejor de las suertes El mejor éxito posible en sus proyectos presentes y futuros Porque esta chica tiene mucho talento y ama la música, eso todos lo sabemos Te agradezco mi gran amigo Elma Cuachito por esta gran recomendación del día de hoy Y este gran especial Y nos veremos en una siguiente reacción ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!